Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo hito de Roblox para canal chicos El día de hoy nos encontramos en este juego llamado Secret Staycation Y la verdad se ve demasiado divertido, está haciendo algo popular el juego, me lo habían recomendado Y trata como un juego que antes habíamos subido de los Simpsons Que tengo que encontrar diversas morphs para así poder desbloquear cosas Así que bueno, un saludo al suscriptor que está por aquí Y me empujaron contra el pan y así desbloqueé el pan Y de hecho pueden ver que así es como he conseguido mi primer morph que está por ahí Así que vamos a buscar morphs y a ver que tanto consigo Y a ver, ¿uno de esos no serán morphs? Me encanta que las frutas caminan todo torpe, así que vamos a irnos por acá Y a ver si me paso por aquí Y ¡todo! Genial, hemos encontrado la patata, perfecto A ver, por aquí cabra, la taza de té no será algo, el té no es nada La leche tampoco Y... ¡ay mira! Ahí veo algo, es una galleta, es una galleta Vamos a ver, ¡todo! Nos lanzamos ¡Ay! ¿Cómo puedo llegar arriba? ¡Oh! Genial, vean, vean, vean Ahí hay una fresa, hay una fresa Vamos a meternos, sí quepo, sí quepo, sí quepo, genial Uy, me estoy quedando atorado Y... ¡vamos! Que tenemos la fresa Genial, a ver, quiero probarme el pan El pan siento que va a estar más torpe, ¿verdad? Vamos a probar el pan Y... ok, sí, efectivamente el pan es más torpe todavía Vamos a ver, este sí me cuesta trabajo ¿Esto no será nada? ¿La esponja? A ver, ¡oh! Estar, me estoy mojando Uy, me estoy mojando, no, la esponja al parecer No es nada y ¡no! Me he caído, ok El pan está muy torpe Vamos a agarrar otro tipo de morf Vamos a intentar la fresa Porque la fresa, siento... ¡ah! Anda, lista Se maneja mucho mejor A ver, vamos, me lanzo Genial, genial, genial Ahí mantente, mantente Bien, sí, la fresa es buena La fresa es buena ¿Cómo puedo llegar a la mesa? A ver, vamos a intentar ¡Oh! No he llegado, chicos No he llegado Bien, vamos a buscar unas cuantas más por acá Vamos a irnos para allá arriba Probablemente allá podemos encontrar algo A ver, vamos a subirnos aquí Ah, está difícil, ¿eh? Parece fácil, pero espera ¿Qué hay ahí? ¿Es algo secreto? Mira ¡Ah! Tengo que ser más chiquito para entrar ahí Sí, sí, sí Yo creo que tendría que ser como una uva o algo por el estilo Ok ¡Ay, mira! Ahí hay otra, ahí hay otra Bien, bien, bien Vamos a seguir Y hay que dar otra para acá Perfecto Mira, lo bueno es que se mueve rápido ¡Ay, no! Es un jugador Pensé que era otra fruta Ok Vamos a seguir buscando Voy a seguir buscando por acá Atrás del bote de basura no habrá nada No Atrás del bote de basura no hay nada Vamos a irnos por aquí arriba Y a ver si encuentro algo Ok, acabo de ver Creo que una allá Nada más déjame Me muevo así Con un poco de cuidado Porque mi fruta está medio torpe, la verdad Vamos a irnos Tenemos que subir todo esto ¡Oh, no, 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 no! ¡Me he caído desde arriba! ¡No puede ser! ¡Oh, tengo que volver otra vez de nuevo allá arriba! Vamos a intentar A ver ¡Oh! A ver, ¿será que...? ¡No! ¡Ay, perdón! Lo he tirado Lo he tirado a uno Está algo difícil A ver, vamos a intentar ¡No! He tirado a otro ¿Cómo se supone que llego allá arriba? No lo sé A ver, si me quedo ahí sosteniendo No, está muy difícil de llegar A ver, vamos Por favor Tengo que llegar allá arriba No sé cómo Si no lo intento luego, ¿saben? Sí, yo creo que mejor lo intento después Ok Vamos a ver por acá Está muy difícil llegar hasta ahí Ok Abajo de esto no hay nada No, ahí no hay nada Aquí hay algo Vamos a intentar saltar encima de esto Y... ¡Ah, mira! Genial, genial Acabo de encontrar uno Atrás de la cortina Tenemos uno Bien, bien, bien Vamos a tomarlo Y... ¡Genial! Tenemos el mango Ok, el mango se ve un poco más grande Probablemente el mango pueda ser algo mejor Y allá abajo veo algo tirado Genial Tenemos otro nuevo alimento Vamos a tomarlo Y... Tenemos la rebanada de pizza Genial Tenemos una rebanada de pizza Eso es bueno Vamos a irnos por acá Y abajo del Xbox Acabo de ver algo A ver, vamos a meternos Y... ¡Toma! Un tomate Perfecto Encontramos el tomate Bien Ahí no hay nada Adentro del Xbox O por el Playstation No veo nada Ah, mira Ahí arriba de la mesa Hay algo Pero... ¿Cómo me podría subir? No lo sé Creo que tengo que esperar A que pase el tren Y así es como lo consigo Ok, está algo difícil Mira, ese chico Consiguió la sandía Y conseguir la sandía De verdad que es algo difícil Ok Vamos bien, chicos ¡Ay, quiero llegar al tren! ¡Vamos! ¡No! Está muy lejos el pan Está muy lejos el pan Ok, vamos a ver El mango está medio torpe Pero está alto Al menos creo que eso podría servir A ver, vamos a subirnos A ver... Ah, es que sí está medio torpe esta fruta Está un poco más torpe que la otra Ok, vamos a seguir intentando Vámonos para allá arriba Ok, ahí me puedo subir Genial Ahora solamente tenemos que irnos Y... A ver... Mira... ¡No! Se ha caído Sí, es muy torpe esta fruta Sí, creo que no va a ser la mejor opción realmente Creo que no va a ser la mejor opción Hay que buscar otra Ok, vámonos para acá al fondo No he checado ese mueble Ese mueble me falta checarlo Así que vámonos Mira, si brinco así Llego rápido a los lugares Y... Ah, mira Aquí hasta el fondo tenemos uno Bien Vamos a tomar Y bien La barra de pan francés Ok Ese puede ser bueno Ese podría servir Aunque este salta alto Este me gusta Salta algo alto Y no me podría subir ahí No A ver, vamos a ver No, no, no Ni con salto de la demás gente Ok Bien Nada más déjenme Reviso rápido Aquí afuera Ahí está cerrada la puerta Sí, sí, sí Sí que está cerrada Bien Aquí veo una comida Hay un champiñón Ya lo vieron Y ahí hay otro Pero no sé cómo acceder allá afuera Bueno, no importa Sé que me hace falta del sillón El sillón es uno que me hace falta Yo lo sé Pero también otro que me hace falta A ver, vamos a ver ¿Será que alcanzo al tren? Mira, si alcanzo al tren Ah, mira Aquí está Casi, casi, casi Vamos Ah, está difícil Vamos, quiero meterme en el vagón Ay, por favor Ah, mira Hay uno dentro del tren ¿Ya vieron? Hay uno dentro del tren No sé si lo hayan visto ya Pero Ok, estamos dentro No, no, no me tires 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 Vamos, vamos, vamos Genial Estamos arriba del tren Voy a esperar tantito Aunque ya vi que adentro Hay uno ¿Ya lo vieron? Ya vieron que adentro Hay algo justo adentro del tren Pero estoy muy grande Para poder tomarlo Bien Me voy a esperar un poco Y no me quiero arriesgar por esa No me quiero arriesgar por esa Quiero ir Por la de acá, chicos Quiero ir por la de acá Este de acá O En su caso Ir por otro Mira Ahí me voy a esperar tantito Y cuando vea que vayamos pasando para allá Espero saltar Y poder tomar el de allá Vamos a intentar Y tengo que estar más cerca A ver En algún punto Vamos a ver Yo creo que ahorita Una Dos Y tres Vamos, vamos, vamos No, no Estuvimos muy cerca Estuvimos muy cerca, chicos No, es muy difícil, eh Bueno Yo creo que tal vez necesito algo más grande Para poder tomar eso Aquí nos quedó como zona pendiente Teníamos que revisar antes Vamos a subirnos Ahí está Nos venimos por aquí Subimos a esa parte Vámonos por acá Ah, mira Ahí hay algo escondido Bien, vamos a verlo Mira Aquí, ya vieron Atrás de esto De los libros Ahí está la uva Ah, tomate cherry Genial Tenemos ya el tomate cherry Perfecto Vamos a irnos para allá arriba Y a ver que logramos ver Vamos a subirnos Y allá podría encontrar algo A ver Vamos a pasarnos por aquí Listo Ay, esto está difícil, chicos Uy, esto sí que está difícil Lo bueno es que esta fruta Es como No es tan torpe, la verdad Vamos a caminar por acá Yo sé que se ve fácil caminar Pero es muy difícil caminar sobre aquí Es demasiado difícil Vamos a ver A ver, bien Vamos ya muy arriba Y ahí logro ver algo Logro ver algo Vamos a ver Ajá Hay algo ahí Es otra fresa A ver Uy, esto está difícil No sé dónde pueda estar Vamos a saltar por acá Uy, no te caigas No te caigas Ay, no Hay un huevo ahí Hay un huevo Pero el huevo no se No brilla Entonces Esto está muy difícil Esto está muy difícil Vamos a ver Si pongo el modo lento Mejor Porque estos están bien torpes Vamos a irnos así Modo lento Porque no quiero caerme Bien Vamos a irnos todo lentito chicos Todo lentito No quiero agarrar tan a la orilla Vamos a quitar el modo lento Vamos a irnos un poquito más rápido Y aquí arriba Genial Hemos llegado Perfecto Tengo algo nuevo Tenemos Bien Tenemos la manzana verde Perfecto Bien Hemos conseguido la manzana verde Justo lo que necesitábamos Ahora Vamos a seguir avanzando Y por acá podríamos encontrar algo más Vamos a ver Modo lento Porque si no Este torpe Se va a caer Vamos Vamos Bien Genial Esto se mueve un poco Este se mueve un poco El piso se mueve ligeramente Uy Que miedo Que miedo chicos Es que de verdad Esto es demasiado extremo Vamos a ver Necesito caer allá arriba Necesito caer allá arriba Por favor Modo rápido Vámonos 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 Cae 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 Uy Que bueno Eso me detuvo Vamos a pasarnos por aquí Listo Y de ahí arriba Nos ponemos encima del mando del control Vamos Que salto a la mesa Y bien Bola de arroz Perfecto Tenemos la bola de arroz chicos Ok Esto fue algo muy extremo Vamos a ver Necesito llegar al sillón Vamos Vamos al sillón Y en el sillón hay algo Creo que si No lo se Vamos a revisar para arriba del sillón Y ah mira Ahí he visto algo Ahí he visto algo Vamos a irnos por aquí Por la orillita Ahí está Un poquito lento Listo Ahí Bien La pimienta chili Ok Vamos a irnos del otro lado Atrás de los cojines No hay nada Al parecer no Atrás de los cojines No veo nada Al menos yo no lo veo Vamos a irnos para allá arriba Tengo que irme a la parte de acá arriba Y a ver De este otro lado Yo no veo nada No Tampoco ahí logro ver nada Y será que llego hasta allá No creo chicos No lo creo No Está imposible No sé cómo llegar arriba de la mesa Realmente No sé cómo llegar Pero me encantaría poder llegar hasta allá arriba Ok Sé que podemos A ver Si me pongo otra fruta Podemos entrar al lugar chiquito Miren Con este ¿no? Ahí está Bien Con este sí puedo meterme Perfecto Oh genial No sé a dónde he llegado Llegué a un agujero por acá Y vamos a ver Por allá que hay Mira Hay algo Vamos a irnos hasta el fondo Hay una pluma Espero que no me salga una rata Espero que no salga una rata Y me coma A ver Ahí veo algo Ahí veo algo Vamos a ver Genial Hay una moneda No me puedo convertir en moneda No en moneda No podemos Vamos a irnos Y ahí párate Nos lanzamos otra vez Eso es un laberinto chicos Uy Se ve difícil el laberinto Vamos a ver hasta dónde llegamos Tal vez hay diversas comidas por aquí Bien Ah genial Una esfera Hay una esfera por ahí Y no me puedo convertir en esfera No No me puedo convertir en esfera No No es el pasadizo aquí Ok Bien Hemos llegado a un lugar Y cae aquí Mira Bien Pedazo de queso Pequeño Ok Si hay uno pequeño Habrá uno grande No lo sé chicos No lo sé la verdad Pero vamos a intentar por acá Ver otros caminos A ver a qué me dirigen Y encontramos el pedazo de queso Ok Aquí está cerrado Ya no hay camino por acá Vamos a seguirnos lanzando Eso no ha servido Lo de lanzarme para todas partes Porque así encuentro nuevos Y más caminos A ver Bien Hay algo para allá al fondo Hasta aquí no había llegado Esto para mí es nuevo A ver Vamos a irnos al del fondo Y si no me regreso Ok No 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 Hay una rata Hay una rata Hay una rata Hay una rata No puede ser Sabía que iba a haber una rata Lo presentía No Me está comiendo la rata ¿Y a dónde me lleva? ¿A dónde me lleva la rata? No lo sé ¿Me llevará a la salida? Mira me ha comido una rata No puede ser Uy Ah mira Te devuelvo a la entrada la rata Ok Bueno creo que fue un mejor inicio Vamos a irnos ahora para el otro lado entonces Bien 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 Aquí hay algo nuevo A ver No no se marcó No se marcó como alimento A ver vamos a irnos por acá Ay no Regresé a la entrada otra vez A donde mismo A ver vamos a intentarlo A ver si puedo Ay quiero agarrar el que trae aquí el vagón Vamos a ver Y Por poco por poco Vamos a ver Quiero meterme A ver ¿Será que puedo? Vamos a intentarlo No me he caído Bueno No importa Ya que me he caído No importa eso Vamos a igual Intentar por la galleta Y a ver si Este salta muy alto Eso si me he dado cuenta Ay pero lo malo es de que me atropellan muy fácil Vamos a irnos para allá arriba A ver Mira voy a irme lento Ahí está Perfecto Vamos a Uy no perdón Perdón amigo Perdóname por haberte tocado Ok vamos a ver Ahí estamos Y De aquí yo creo que de ahí Vamos a ponernos ahí Y toma Ahí está perfecto Bien Este si alcanza la galleta Este si alcanza la galleta Este salta muy alto Eso salgo a nuestro favor Bien Vean Hasta por acá llegamos Ok eso fue muy bueno Este si que salta Necesito interceptar El Ay perdóname amigo Perdóname Un saludo al suscriptor Que aquí anda con nosotros Ya lo acabo de reconocer Y tengo que entrar ahí Tengo que entrar ahí Pero no sé que tan difícil Lo difícil esté Oh está difícil Ay si está difícil Vamos a ver Vamos Uy por poco Hago canasta Por poco hago canasta Bien Bien Vamos Oh no puede ser Que difícil está eh Vamos a ver Quiero entrar A agarrar eso O será con el cachito De queso Que lo pueda lograr Ahí está Bien 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 Este si cupo Este si cupo Sabía El trocito de queso Si cupo Genial A ver Entonces ya tengo uno más chico Todavía no Vamos a buscar Donde está Donde está lo que acabo Mira tengo un chilito Eh Donde está el de azúcar Mira Es una cosita de nada Ya vieron Este si está chiquito Ok Tal vez con este Si los chiquitos saltan más alto Ya me di cuenta Vamos a ver Si este Podría llegar La verdad no lo sé Sé que podemos desbloquear El otro Ese si sé que se puede Vamos a irnos para allá arriba A la canasta si puedo Mira Si no desbloqueo el grande Al menos por el chico Si pude Ok Vamos a seguirlo intentando Oh Esperen Ay pensé que me iba a aturar por ahí Ok Este chiquito Ya vi que si puede Dar grandes saltos Vamos a ver para arriba Y espero A ver Vamos a ponernos acá Lo más afil Uy 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 no 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 Me he caído No sé si llegue Vamos Ahí está Viene la canasta Perfecto Y esto Me deja recoger el limón Bien Ok Tenemos uno nuevo Este si sirve Creo que con el que más me acomodé también Fue con el El tomate cherry Este me acople bastante bien Me encantaría tomar el de allá arriba Ok Me acabo de dar cuenta Que aquí hay un plátano O sea no sé para qué me iba tanto Por allá Si por ahí hay un plátano Y vamos Que este si puede llegar Vamos Oh no Mira eso era más difícil de hacer Ok Si no era totalmente más difícil de lograr eso Ahora si ya lo tenemos Ahora si Ese si me costó trabajo Ese si me costó mucho trabajo Haberlo conseguido Ok Ahora Vamos a seguir el lobby Que está por aquí Vamos a irnos Saltamos por acá Y aquí pueden ver Que empieza Una especie de lobby Vamos a ver Subimos para acá Y uy Me he resbalado Sentí que me iba a caer Otra vez hacia abajo Y vámonos por aquí Y ahora Mira Allá arriba Ya vieron Allá arriba hay algo Pero no quiero caerme Vamos Genial Pude llegar a la parte de arriba Y aquí Encontramos La calabaza Perfecto Tenemos la calabaza A ver Para allá Ah mira Ahí está el huevo Ya lo vieron Vamos a irnos para la parte de acá Porque veo que si Vamos por arriba de la campana Vamos a encontrar El huevo Vamos a irnos por aquí Ahí estamos Estamos llegando Y pueden ver Que aquí se encuentra El huevo Vamos a ver si lo puedo alcanzar Ahí está Perfecto Tenemos el huevo ahora Ok Que sitio tan raro Para ver un huevo Muy bien Vamos a seguir nuestro camino Porque veo que para acá Podríamos llegar a la mesa Nada más déjenme Un salto Un salto arriesgado Ahí está Perfecto Mira Vamos a esperar un poquito Vámonos para el techo Y ahí puedo llegar a la mesa En la mesa Creo que hay comida No lo sé Vamos a probar Vámonos Genial Hemos llegado Con mucho éxito Y que hay ahí Ah mira ahí están las donas Ahí están las donas Las papitas No me las marca Y la dona Perfecto Tenemos la dona de chocolate En la mesa no hay Digo en las sillas No hay nada Está esto Y ya no veo nada Si yo aquí ya no veo nada Muy bien Tenemos la dona Eso es perfecto Tenemos la dona Lo que necesitábamos Genial A ver He visto por acá Que hay una maceta No sé si la puedo alcanzar Así que vamos Lo intentamos Bien Genial Tocamos Y viene el caviar Es una cosita ¿No? A ver Este sí me da curiosidad Probarlo Vamos a ver ¿Dónde está el caviar? No lo sé Ah es esta Vean Nada puede ser Está chiquitito Vean No sé qué tal vaya este Vamos a intentarlo Y no Este sí da buenos saltos Este para los saltos Creo que es de los buenos Vean Llega muy lejos Con un solo salto Muy bien Ok Me vine a probar Suerte al laberinto Y acabo de ver Algo distinto en el camino Bien Esto no lo había visto antes Esto no lo había visto antes Vamos a seguir saltando Y a dónde me lleva Ah mira Es un agujero Ok Ahora dónde estoy No lo sé No lo sé Quería insistir con ese camino Y vamos Oh Estoy en la parte de afuera Ya reconocí Ok Ok Bien Vamos a ver Aquí está el champiñón ¿No? Cierto Uy Tengo mucho poder Y genial Ahí está el hongo Bien Tenemos el champiñón Aquí afuera Uy No quiero caer A ver Vamos a ver Si por aquí arriba Ahí creo que podría haber otro ¿No? Vamos a subir Ahí está Con mucho cuidado Este no está tan torpe Para caminar tampoco Hay unos que están muy torpes Como el pan Creo que el pan es de los más torpes Y vamos Ay no 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 Me he caído Ok Vamos a intentarlo nuevamente Tengo que subirme aquí Y es que este tiene mucha fuerza Eso es lo malo Ah ya sé cómo no saltar A ver Lo que vamos a hacer Es subirnos Vamos a irnos Hasta arriba Y ahora No voy a saltar Lo que voy a hacer Es Listo Ahora nada más Así No tengo que saltar Vamos ¿A esto qué es? Bien Es un hot cake Sacamos el hot cake Ok Y ahora A ver ¿Qué más podría haber aquí afuera? No lo sé Estos son tomates ¿Verdad? Sí pero tomate ya tengo Y aparte están dormidos ¿Ya vieron? Estos tomates están dormiditos Y ya tenemos aparte Vamos a regresar Este es muy bueno Pero me he acostumbrado Un poco más A ver Mira el que me gusta mucho usar Es este Este chiquito es muy bueno Genial Vamos a buscar Yo creo que por aquí Podría haber otro Estoy donde la calabaza Y he visto que ahí hay un borde Vamos a intentar llegar Y Oh Sí hay uno Sí hay uno Bien 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 Ahora sí he caído Vamos a regresarnos un poquito ¿Y qué es esto? Oh Genial Una lichi Mira Por aquí era más fácil de llegar De haber sabido antes ¿No hay algo más por aquí? No Creo que no Me he dado cuenta que este brinca No sé si este Me pueda ayudar A conseguir el de allá arriba Porque veo que salta Estupendo O sea Salta muchísimo Tal vez Él pueda ayudarnos A recoger La fruta que está allá arriba ¿Vamos? Vamos a probar si este puede Si no voy a intentar con otro chico Veo que los chicos Saltan más que los otros Así que Este podría ayudarnos El chícharo negro Bueno el caviar Y vamos para allá arriba Bien Vamos a colocarnos por aquí Voy a colocarme en la orilla Y vamos Ok No Pero si salta un poco Y bien chicos Hemos llegado Hemos llegado Muchas gracias al suscriptor Muchas gracias al suscriptor Vamos 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 No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No inventes A ver No hay algo aquí arriba Porque está de verdad Muy difícil subir aquí A ver Ahí está la barra de pan Y por acá La consigan Vamos a ponernos allá arriba Y genial Quiero ver la sandía No pues Esto está gigante Vean eso No inventes Que difícil está Ah este si no salta Este si no salta Si Este está muy torpe Creo que es el más torpe Pero no inventes Vean Vamos la sandía Vamos la sandía No inventes Vean eso Oh Vean Oh por dios Este si que está muy difícil de conseguir No puedo creerlo No puedo creerlo No inventes Vean esto Esta si que costó mucho Pero mucho trabajo No pensé Que fuéramos capaces de conseguirla Vean Está bien torpe para caminar Bien torpe para poder caminar A ver vamos a ver si ayudamos a alguien más a conseguirla Ok chicos Vamos a ponernos El palo este de navidad Y he visto que en la estufa Podemos colgarnos Utilizando este chico Así que vamos a ver Ay por poco Vamos a volverla a utilizar Es este de por aquí Le ponemos ok Y vámonos Que ahí está perfecto Vamos a pasarnos por acá Ahí está Y a ver Ay ya casi Ya casi Ya casi Ah está difícil de caer ahí Vamos Vamos chicos Genial Alguien lo abrió Alguien lo abrió Alguien lo abrió Vamos 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 Genial Esto era algo que no me esperaba Vamos a ver Ah está me confundo Estaba esperando mucho esto Ok Vamos Que me voy a poner la fresita Y vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ay no Me estoy emocionando Me estoy emocionando chicos Vamos rápido Esto No sé que sea Pero vamos Por favor Por favor Por favor Y bien 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 Podemos entrar por el horno Podemos entrar Oh no No puede ser Oh genial Bien Tenemos el pie de manzana Tenemos el pie de manzana Vamos Que hemos conseguido el pie de manzana Bien Ok No puede ser Me tardé muchísimo en conseguir este Veo que hay unos que son algo difíciles de conseguir Como este Y de verdad este cuesta mucho trabajo Pero bueno lo hemos conseguido Genial chicos Y bien chicos Y bien chicos Vamos a irnos ahora Para la habitación De por acá Y vamos a ver Que encontramos Genial Vamos a ver Y recuerden Siempre atrás de las puertas Ah mira Les digo Siempre atrás de las puertas Hay cosas Y bien Tenemos un cruisante Ok Este es nuevo No lo habíamos conseguido Y vamos a ver Para este cuarto Que habrá No lo sé Vamos a irnos por acá Mira me encanta la fresa De verdad Es muy buena la fresa Vamos a probar Por atrás de esto No hay nada Ok Vamos a ver Aquí están estas matruchas Y adentro de esto Podré acceder a esta parte De alguna forma No creo que no Es que pensé que había alguien adentro Ok Vamos a seguir nosotros A ver Vamos a irnos por acá Y no veo nada Ah mira 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 Aquí hay mucha gente Aquí hay mucha gente Vamos a ver Ay no puede ser Que tengo que tener ese A ver No yo creo que con esta Con la fresa como es chiquita Si entro Solamente Vamos a tomar Así Vamos a irnos de esta forma Ahí está Vamos para arriba Y de aquí Para allá arriba A ver que habrá No lo sé No lo sé Vamos a checar Atrás No no hay nada atrás A ver Si no hay nada por ahí Voy a irme por acá Y vamos a pasarnos A esta parte Ok Y ahora que Como hacemos que se suba Ah ya entendí Como Es con puro peso Verdad Si Esto se va a ir Para el otro lado Exactamente Esto se va a ir Para el otro lado Bueno vamos a la parte Del baño Porque de verdad Los que son de ayuda Es muy difícil de realizar A ver mira Hay una galleta Ah mira Ahí hay algo Ya vieron Vamos a ver Ay pero Esto no puede entrar No Este no entra Saben que necesito Uno más chico Entonces Bien Entramos En donde no cabíamos Y conseguimos esto En la parte de las almohadas Ok Era Estaba Pero es que no podía entrar Porque como estaba Muy gigante Con el otro No se podía Y aquí la gente No se organiza O sea Realmente aquí Nadie se ayuda Ya me quedé observándolos Un buen de tiempo Y no son capaces De poderse ayudar Entre ellos Ok Vamos a ver Ahí arriba En la mesa No habrá nada No Aquí no hay nada Ya he visto A ver Vamos a irnos por aquí Y En esta parte Yo no veo nada Mira Acá No veo nada Ni en la mesa Ni en ninguna parte Así que vamos a irnos Para la parte De acá Y recordamos Que aquí En la orilla Vamos a encontrar algo Vamos a ver Ese si entra Yo sé que este si entra Está muy delgadito Este es capaz de entrar A todas partes Y conseguimos la papa Bien Tenemos la papa Perfecto La papa es nueva La papa es nueva Este no lo habíamos conseguido antes Vamos a regresar Y es lo bueno De estar tan delgado Que podemos entrar A todas partes Ok En la lavadora No hay nada No Yo no veo nada Dentro de la lavadora Vamos a probar Por acá Y mira Ok Acabo de ver Que por acá También hay uno Vamos a ver Genial Me voy a bajar por aquí Ahí estamos Vamos a irnos por esta parte Y yo sé que esto Una fruta pesada Puede abrir este No Si 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 Ahí lo abrimos Ahora vamos a renacer Con lo que sea Ya sea este champiñón De por aquí Vámonos por acá Bien Ahí tengo que irme por esta parte Y aquí en el basurero Ahí lo vamos a encontrar A ver Vamos a ver Mira Es que ese no pesa Hay que ser rápidos Creo Bien Hemos entrado al bote de basura Y aquí hay uno Bien Vamos Hay que capturarlo Ahí está Tenemos este El de la ensalada Perfecto Tenemos el de la ensalada Muy bien A ver Este Es también como de ayuda Entre comillas Porque si está algo difícil De conseguir Genial Vamos Que lo tenemos conseguido Bien Que bueno Lo hemos conseguido Este también saltarín Parece que sí Parece que también Es algo saltarín Ok Este chico me está ayudando Y vean No inventes Así si se puede Así si se puede Ok Vamos a ver Solamente hay que llegar Allá arriba Y Vámonos Un saltito Perfecto A ver Genial Vamos a irnos por acá Y A ver Por favor párate No Es que está difícil Llegar ahí arriba A los cojines Vamos a intentarlo de nuevo Y esta cosa A ver Le cuesta llegar al último Realmente Vamos a ver No Mira Tiene que ser de un salto Tiene que ser de un salto No queda de otra Y vamos a ver Si desde acá Ay casi 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 A ver De ahí Miren Atrás de estos cojines Acabo de ver que hay algo Y bien Tenemos esto Un pan Genial Que bueno que lo hemos conseguido Porque si no Hubiera sido un problema Regresar aquí después Bien Vamos a ponerle en modo lento Vamos a ponernos aquí Y Vamos a ver Ay por poco Ya casi llego Ya casi he llegado A ver Me he quedado atorado Por aquí nuevamente Me coloco aquí Llegamos ahí arriba Ahí está difícil de llegar Ahí arriba Me cuesta mucho trabajo Pero Espero ahorita poder llegar Vamos a ver Ahí está Ahí está Ay me sigo pasando Tiene mucha fuerza Tiene mucha fuerza este Para saltar Demasiada diría yo Ahí está Ahí está Ahí está Estamos arriba Estamos arriba Bien Lo conseguimos Lo conseguimos Y genial Hemos tocado Perfecto La tenemos La de aquí arriba Esto si me ha costado Trabajo Trabajo realmente Ok He visto que también Si estamos en el grupo Hay algo Vamos a ver Y no recuerdo Si me había ingresado O todavía no Ah no Todavía no Pero Bueno vamos a intentar algo Sé que acá en la mesa Podríamos conseguir algo Ay no me he caído Bueno no importa Puede ser desde acá Puede ser desde acá No tiene que ser desde ahí A ver Creo que desde acá Este es muy saltarín Vamos a ponernos por acá Bien Y Vámonos Genial Hemos llegado a la mesa Perfecto Bien Tenemos las bolitas chinas Perfecto Ese está Muy bueno Lo hemos conseguido Y a ver En las sillas Aquí no hay nada No las sillas están al piso Cierto Vamos a colocarnos aquí Y vamos Ajá Listo Voy a ver ahora Para la parte del baño En la parte del baño No hemos revisado tan a fondo Y ahí tampoco he subido Aquí tampoco Hemos logrado subir Vamos a ver Ah mira En la regadera Podría haber algo ¿Verdad? No lo sé También podría ser un gran sitio A ver Vamos a ver Si puedo subir al banco Ay Sería bueno subir al banco Pero se ve difícil Subir al banco Vamos a ver Oh Eso sí cuesta Cuesta mucho trabajo Llegar a lugares altos aquí A ver Vamos a ver Si podría llegar Estaría muy bueno Bien Ok Este chico consiguió un sushi Eso está demasiado increíble Ha conseguido un sushi Vamos a ver Para arriba Oh Está difícil Ah ¿Se puede así? Ay no me digas eso Ay yo estaba como menso Intentando saltar Ok Bien Qué bueno que supimos Gracias a este chico Ok Vamos a ver Y allá arriba ¿Qué hay? Pero uno no puede nadar ¿Verdad? Creo que no Ah mira A ver Vamos a intentarlo Ah es cierto No O sea no podemos nadar Pero lo que sí podemos Es caminar A ver Ahí hay algo ¿Ya vieron? Genial Hay algo Aquí En el fondo En el fondo Oh espera ¿Me ha ahogado? No 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 nos hemos ahogado Bien Tenemos el blueberry Genial Hemos conseguido Un blueberry Perfecto Ese puede ser bueno Porque son muy saltarines Muy bien A ver Vamos a irnos Para acá arriba Nada más que este camina Todo raro Ok Vamos a irnos Para allá arriba Allá arriba Podría haber algo Vamos a ver Si puedo lograr salir De aquí Genial Y ahí estamos Hemos logrado salir Ahora Vamos a ver Voy a poner modo lento Porque este No quiero que se vaya De lado Y vámonos Normal ahora Perfecto Bien Vamos a seguir nosotros Caminando Veo que ahí hay algo Ahí hay algo Pero Esto nos lleva a algo Si nos lleva hacia allá No sé cómo podría llegar Pero A ver Voy a ponerme modo lento Primero Modo lento Porque este camina muy feo Y vamos a ver No Vamos a ver Tampoco A ver Ahí Ahí Ah ya casi caigo Casi caigo en la En la esta Vamos a ver Está muy difícil eh Está demasiado difícil No Casi se cae Vamos a intentarlo No Cayó de nuevo hacia abajo Bueno no importa A ver Estamos de nuevo en la habitación china Vamos a ver Quiero llegar ahí arriba Perfecto Ya llegamos Bien Vamos Que saltamos aquí arriba Y adentro de esto Vamos Lo hemos conseguido Está dentro del jarrón Ya lo vieron Es una empanada Tenemos la empanada Bien Conseguimos la diosa Chicos Si Perfecto Genial Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Perfecto Vamos Que tenemos la diosa Ok A ver Vamos a ir de nuevo Pero al baño Mira Es por acá Y en esta parte Se encuentra El baño Ok Vamos a irnos Por aquí Y a ver Mira Ahí está el excusado Vamos a ver Por atrás No habrá nada No Aquí no puedo Ni entrar Y el bote Ah mira Aquí está el melón Genial Tenemos el melón Tenemos el melón Perfecto Bien Tenemos el melón Que está en esa parte Y atrás no hay nada Muy bien No sé por qué dejaron Un melón en el baño Pero Bueno Lo hemos conseguido Genial Arriba he visto Que hay otra fruta Así que vamos a ir Con cuidado Y vamos a subir Y bien Hay que pasar por el papel higiénico Bien Es esta parte Y está allá arriba La acabo de ver No sé cómo llegar ahí Pero ahorita Vamos a intentar conseguirlo Perfecto Vamos a ver Cómo subo allá arriba No lo sé Ya vieron Ahí está la piña Será No La verdad no sé Ni cómo llegar a eso No lo sé No sé ni cómo Poder llegar Ah mira Atrás del retrete Hay algo Ya vieron Ahí está Ahí se está Sí 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 Uy Atrás del retrete Hay algo A ver Vamos a subirnos Por aquí Perfecto Y tengo que ir Atrás del retrete Ahí acabo de ver Que hay algo Justo atrás De la taza Hay algo A ver Vamos a llegar Saltando Perfecto Sí pude Sí pude Sí pude Vamos a ver Ahí está Ah me he pasado A ver Vamos a intentarlo De otra forma No sé si se pueda Vamos a ver Por aquí Ah mira Por aquí es más fácil Creo Pero creo que no quepo ¿Verdad? Es que estoy grande Sí creo que no Ah mira Bien Ya tenemos el mangostén Ok Ya tenemos esta fruta De por aquí Así que eso es bueno Y a ver Necesito Vamos a colocarnos A ver Esta La zanahoria Vamos a tomar la zanahoria Y ahora Vamos a ir a buscar Pero A otra recámara Vámonos Ok Es algo torpe La zanahoria Bien Vamos a irnos Al cuarto De lavado Acá Y bien Ahora En esta parte Vamos a subir Por el banco A ver Vamos a dejarnos Aquí caer Empezamos a subir Poco a poco Yo sé que es un movimiento Muy torpe Pero Vamos Ahí está Subimos por aquí Y acá Tenemos que llegar A ver Espero llegar Espero llegar Genial Hemos llegado Bien Aunque me he caído al agua Me he caído un poco al agua Ah es cierto La zanahoria flota Ah mira Es mejor la zanahoria En este aspecto Ok Vamos a pasarnos por aquí Nos venimos por esta parte Y aquí Pueden ver Que hay uno Oculto Pueden ver Aquí hay un piso oculto Vamos a empujarlo Y hasta que entremos Hasta que entremos Vamos Que entramos Necesito Oh Hay que abrirlo Hay que abrirlo Hay que abrirlo Está duro Está duro Está muy duro De abrir A ver si se puede Ahí está Ya casi Ya casi Ya casi Bien Pasamos todo Y tenemos el cacahuate Genial Ya tenemos el cacahuate Ahora He visto Si recuerdan Había una cinta por allá Para eso Necesitamos El dulce de navidad Ok Así que vamos a ver Vamos a irnos con el dulce de navidad Y vamos a ir A donde mismo habíamos ido antes Genial Vamos a irnos A la parte de por allá Ok Vamos a seguir nosotros Nuestro camino lentamente Y tengo que subir allá de nuevo Vamos a ver Subimos por el banco Y del banco Vamos a saltar aquí Y de aquí Lo más cerca que se pueda colocar En esta parte Y vamos adentro de la tira Ok Este si no flota No este si no flota No importa No importa que no flote Necesito llegar al borde Donde estábamos antes Y ahora Vamos a ver Es lento 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 Gira Ahí está Y vamos de frente Ahí está Perfecto Ahora Vamos a ver Me voy a quitar Esto del lento Y podemos avanzar ¿No? Si estamos avanzando Ah mira Si Si vamos a ver Lo mismo Pero para adelante Ahí está Perfecto Nos agarramos De esta forma Bien Ahora Vamos a ver Nos quitamos de por aquí Y con cuidado De no caernos Vamos por arriba De la toalla Ahí no me estoy agarrando No me estoy agarrando Uy no 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 Casi me caigo de nuevo No puede ser Es que está difícil Vamos a pasarnos por acá Es que me atoro mucho Con esto Ok Vamos a ver Sin agarrarnos De la toalla Ok Es muy difícil Ok Ya 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 pasamos Vamos para allá arriba Para allá arriba Para allá arriba Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo que hicimos antes A ver si puedo lograrlo otra vez Y bien Vamos Que ahora si Esto era Lo que había esperado Ok Ahora nada más No te caigas Vamos a ver Modo lento Y Ahí pasamos Y ahora no sé Cómo pasar para allá abajo Ok Creo que ya Y lo tocamos Bien Ya tenemos ahora El coco Fue la única forma De poderlo conseguir Ok chicos Estamos en este punto Y ahora Vamos a saltar Para acá Perfecto Y aquí es donde Se encuentra la piña Pero para llegar aquí Me costó muchísimo trabajo Así que Vamos a ver Aquí no está ¿Dónde está la piña? ¿Es arriba? ¿O es aquí? Ya no sé A ver Ya he llegado aquí arriba Después de muchos intentos Así que vamos a ponernos aquí Y he visto que aquí Si saltamos De alguna forma No sé cómo Pero ahí está Sí, 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 sí Bien Vamos a entrar A esta parte de aquí Y estoy en el desagüe Ahora Del desagüe Tenemos el sushi Perfecto Bien Tenemos el sushi Que está en el desagüe Y ahora ¿Cómo lo hago para volver? ¿Podemos volver incluso? ¿O no? Creo que es imposible volver Bueno Hemos conseguido el sushi Al menos Ok Ahora He visto Que si nos vamos Para acá Vamos a ver Mira Otra vez a la habitación Japonesa o china No sé lo que es Vamos a irnos por aquí Y tenemos que agarrar El arbolito Vamos a irnos Para el bonsai Y aquí A ver Vamos a ver Si puedo saltar Para allá arriba Perfecto Y ahora Para arriba del bonsai Ahí está difícil De llegar ahí Vamos a ver Ahí está Al menos ya estoy en la maceta Bien Vamos a ponernos Para acá Arriba A ver Es que las ramitas Me atoran un poco Me voy a poner En modo lento Ay me he caído otra vez Es que no sé Cuáles son reales Y cuáles no A ver Vamos a probar Ahí está Vamos a intentar Un poco más cerca Un poco más cerca Y Oh Está difícil A ver ¿Será que puedo llegar? No lo sé No lo sé Vamos a intentarlo nuevamente Ok Ahí estamos Estamos aquí arriba Vamos a ir para Arriba del árbol Aquí Un poco más Un poco más Ahí está Hasta aquí Y ahí Vamos a ver Si entramos Ay Dios No sé cómo entrar No lo sé Creo que no es tan fácil Como se ve Vamos a ver Porque sé que ahí dentro Hay otro Nada más que es algo Difícil de poder llegar Ay No Es que llegar al árbol De por sí Ya es Ya es una odisea Ahora pasar Al otro lado Lo vuelve más difícil Todavía Ahí está Ya estoy otra vez aquí Ahí es que ¿Por qué no me deja? No lo sé No lo sé ¿Por qué no me deja? Vamos a ponernos Aquí en esta parte Y vamos a ver Es que es ahí adentro Miren No sé si lo alcanzan a ver Pero hay una pequeña abertura Bien Hemos llegado Y ahora Solamente picamos Y bien lo tenemos Ok Este es de los raros Les digo Este es de los raros Que está De difícil de conseguir De verdad Muy difícil Bien Ya Conseguimos la sandía La Esta cosa La piña Ya la hemos conseguido Genial Pero fueron muchos intentos De verdad Porque hacer caer ahí Está muy difícil Te bota toda la habitación Prácticamente Ok Vamos al excusado Y veo que hay un boss Dentro del excusado Así que Vamos a intentar derrotarlo Vamos a lanzarnos De aquí para acá Ay No puede ser Es muy bruta La zanahoria Vamos a intentarlo nuevamente A ver Voy bien rápido Si, si, si Pero esta cosa es lenta Simplemente La zanahoria es lenta Vamos a lanzarnos Por aquí Ahí está Ahora si Ya hemos caído dentro Y este Si es absorbido Los chicos Los rebota Los grandes no Ya se darán cuenta Ok Vamos a ver Aquí tengo que Creo que Tengo que llevar Los chicharos A la lenteja A ver Vamos a ver Tomo este De por aquí Y me lo voy a llevar Vamos, vamos, vamos Hay que llevárnoslo Perfecto Hay que llevárselos A su mamá Y esa es como que Los absorbe Vamos a ver Ahí está Vamos a entrar Y aquí Se los tenemos que entregar Pero Hay una batalla Porque ahorita Nos va a empezar a reclamar A ver Estamos muy cerca ¿Por qué no se activa? Ahí está Ya se ha activado Ya se ha activado Y Va a querer tenerlos A ver Vamos a ver Mira Lo bueno Lo bueno es que Lo tenemos amarrado Todavía Vamos a ver Perfecto Hay que dejar Que venga así a nosotros Que venga así a nosotros Y en un punto Tengo que soltar esto Vamos a ver Ahí está Sí, 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 sí Vamos a ver Otra vez Agárralo Vamos Agárralo Ahí está Perfecto Ya lo tenemos agarrado Y No, no lo agarró No, no lo agarró Todavía Ok Hay que intentarlo nuevamente Y Ahí está Sí, sí, sí No, no No, no, no Lo está agarrando A ver Vamos a intentarlo Igual Y tiene que agarrarlo En esta pelea Creo que se está yendo Contra mi compañero Con razón No, no me ataca a mí Sí, ahí está Ya lo agarró ¿No? Sí Yo creo que ya lo había agarrado No sé qué ha pasado Pero A ver Si nos quedamos aquí Mira Voy a quedar en esta forma Perfecto Nos vamos a quedar así Y ahora Vamos a quitarnos Y Genial ¿Lo agarró? Sí, sí lo ha agarrado Perfecto Bien, vamos a agarrar el otro chícharo Por ahora Y va a ser lo mismo Genial Ay, espera, espera, espera Ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé No sé qué es lo que hace A ver Vamos a quedarnos así Y cuando vea que viene Ahí está Lo voy a soltar Y Ahí lo tiene, ¿no? Espera, pero ¿por qué no la agarra? Aquí lo tiene Espera ¿Pero por qué me pega a mí Si aquí tiene el chícharo? Mira Estamos intentándolo nuevamente Se lo voy a acercar mucho Se lo voy a acercar A ver qué es lo que sucede Mira Vamos Que Ahí se va a lanzar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí va a venir, ¿no? Ya, le falta poco para que venga Y cuando venga Lo voy a soltar Y me voy a lanzar Es lo que vamos a hacer Vamos a esperar tantito Y Creo que ya viene Creo que ya viene Es que es muy tardada Vamos a ver Ahí está Perfecto Ya Sí, sí, sí Genial Lo ha conseguido Lo ha conseguido Lo ha conseguido Vamos a lanzarnos muy lejos Y me falta uno solamente A ver Uy, el sombrero El sombrero El sombrero El sombrero El sombrero El sombrero Vamos Ahí está El sombrero Ya, genial Ha regresado el sombrero Bien Ahora Ya que tenemos esto Vamos a agarrar este de por aquí Y vamos a llevárselo igual A ver Ahí está Ya Espera ¿No ha lanzado el sombrero otra vez? No lo sé Ah, mira Ahí está Genial Ya solamente le falta uno Le falta uno Y ese con que se lo entreguemos Ya lo vamos a conseguir Ok Este no está tan difícil Oh, espera No, no, no Me ha dado Me ha dado Ok Tengo que llevarme este A ver Vamos a tomar este Nos lo vamos a llevar un poco a la orilla Y espera No Bien Creo Que ya lo conseguimos Creo que lo hemos conseguido Sí, 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 sí Ya agarró los tres chícharos Y bien Lo tenemos Genial No Este sí fue muy difícil Este sí que fue muy pero muy difícil Y ya lo hemos conseguido Perfecto No había uno más por aquí escondido A ver Creo que por acá Al fondo No sé Había aparecido a mí Ver uno Vamos a buscar En toda la habitación Tiene que haber algo, ¿no? No puedo creer que solamente Ay, ¿qué pasa si tocamos al huevito? No sé El huevito no lo había tocado antes Vamos a irnos por aquí Y a ver si toco a este No, no pasa nada Y atrás de estas puertas Siempre atrás de las puertas hay algo Atrás de esta no hay nada Vamos a probar atrás de la otra Ah, mira Aquí Aquí hay algo Bien Genial Hubo dos en esta habitación El Chicken Nugget Y este de acá Genial Bien Ok Y bueno Total He visto que para conseguir Los otros tres chícharos La mamá y el huevo Tienes que derrotarla Una y otra y otra vez Para así hacerlo Pero bueno Ya sabemos cómo se consiguen Así que Pues esos ya Ya vieron Es prácticamente hacer lo mismo Una y otra Y otra vez Así que Vamos a irnos A la parte De acá Vamos a darle aquí Seleccionar mapa Vamos a irnos a la tienda Porque sé que en la tienda Hay otros cuantos más Ok Así que bien Vamos a darle aquí Jugar de nuevo Y Ok Con esto Perfecto Aquí he visto que en la tienda Hay otros más Ok Bien Vamos a empezar Vamos a irnos por aquí Y a ver Tengo que pasarme a esta parte Quiero ir al mostrador Quiero irme al mostrador Vamos Ahí está Perfecto Vamos a empezar a subirnos Para el mostrador Lo bueno es que me ha tocado La zanahoria Ah no Este tú lo seleccionas ¿Verdad? Cierto Bueno Vamos a subirnos por acá Listo Está un poco de difícil este Vamos a ver Por favor Déjame pasar Déjame pasar amigo Listo Bien Vamos a irnos para allá Arriba Por favor Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Bien Vámonos por acá Y he visto Que aquí Tenemos que colocar un código Vamos a subir Ah cierto Tengo que irme por acá ¿Verdad? Cierto Vamos a irnos por aquí Y tenemos que marcar Un código en la caja registradora Que es Once Bueno Vamos a poner ahí Uno Ok Es once Y aquí está El siete Por favor Presiona el siete Una vez Una vez Ahí está Once Siete Y Vamos Presiona el cero Por favor El cero El cero El cero El cero El cero Ahí está Once setenta Bien Ahí está Bien Genial Conseguimos La patata de consome Perfecto Bien Ahora vamos a quitar Esto Vamos a irnos así Y he visto Que aquí Ahí está Ya vieron Está brillando Genial Vamos a ver Si puedo meterme Vamos a ver Oh está algo difícil Vamos a intentarlo Mmm Ahí está difícil ¿Por qué no me deja saltar? A ver Vamos a intentar Que me deje saltar Y No sé No puedo saltar Ya vieron Es muy poco Lo que me deja Creo que no puedo saltar En este modo Qué mal Qué mal Sí Es que creo que es antes Ok Listo Lo tenemos Melon pan Ya lo tenemos capturado Perfecto Muy bien Era el que nos hacía falta Ok El siguiente Es del refri A ver Tenemos que abrirlo Y Vamos a ver Si nos salió A ver Creo que sí Ah mira Estoy dentro del refri Ok Estamos dentro del refri Y A ver Aquí como me muevo Sé que según aquí hay uno Dentro del refri Y podemos encontrar uno Pero No sé cómo conseguirlo realmente Pues yo creo que lo quitaron ese Porque antes Sí que había uno aquí O sea estaba Me Me fijé En algo Y antes había uno aquí De hecho puedes ver Que esos son de escondidillas Y Sí Creo que ya no existe Ese ya No existe Porque lo he estado buscando Y sí Creo que estos ya no existen Ok Vamos a ver De los normales Este de acá Creo que ese todavía no lo tenemos Pero Mira Este chiquito Ah sí 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 El caviar Sí lo tenemos Vamos a ver De los normales Ah creo que ya los conseguí Sí Creo que de los normales Ya Los conseguí Efectivamente Ya conseguimos de los normales Porque los otros son de escondidillas Ok Pues ya tenemos esto Solamente me falta El aguacate Sé cómo conseguirlo Pero es en trabajo en equipo Me falta este realmente Ok Vamos a hacer un salto Bien Saltamos por ahí Perfecto Vamos a saltar por acá Ahí está difícil A ver Vamos a ver Si puedo salirme Y velocidad normal Ahí está Perfecto Tengo que pasarme para acá Vamos para acá tantito Y ahora para acá Bien Genial Tenemos esto Que es una cebolla blanca O no sé qué sea La verdad No tengo ni la remota idea De qué pueda hacer eso Pero lo hemos conseguido No sé A ver Vamos a ver el refrigerador Y el aguacate Ya les dije Este sé cómo conseguirlo Es en el cuarto chino Pero bien Vamos a ver el refri Completo 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 Y vean Aquí tenemos el aguacate Que es en trabajo en equipo Es nada más Algo difícil Y pueden ver que tenemos Estos de por acá Y prácticamente tenemos todos Quitándolos del juego De las escondirillas Tenemos todas Las frutas Excepto el aguacate Pero ya saben que el aguacate Miren Les voy a explicar cómo se consigue Aunque no lo consigamos Tenemos que llevarnos la sandía Nosotros y un compañero Y a ver Vamos a irnos por acá Nos arrancamos Y vamos a irnos por acá abajo Vámonos por aquí Y vean Así como está esto Es en trabajo en equipo A ver Vamos a pasarnos por acá Y es en un piso De por aquí Nos ponemos Y sumimos el piso Si no me equivoco Creo que es este Es un piso de estos A ver Pero tenemos que tener Mucho peso O sea Tiene que haber varias frutas Al mismo tiempo Puestas Y es este piso Si no me equivoco Pero si Necesitamos Muchas Pero muchas Al mismo tiempo Y así es como se consigue El aguacate Y vean Aquí se los voy a poner En un fragmento rápido Porque es el único Que no pudimos conseguir Y vean Este trabajo en equipo Tiene que haber varios Al mismo tiempo Porque me puse a buscar Pero vean Está muy difícil Y justamente De esa forma Es como se puede conseguir Ya vieron Ahí Y ahí es donde se encuentra El aguacate Si Es de trabajo en equipo Pero se necesitan Muchas personas Para hacer solamente Esta fruta Así que bien Vamos a ir a ayudar A estos chicos Para que puedan conseguirlo Vamos a ponernos aquí Y genial Con eso pueden subir Para conseguir sus frutas Pero bueno chicos Conseguimos prácticamente Todas las frutas O sea Voy a quitar el aguacate Porque es mucho trabajo en equipo Y no tengo realmente Quien me ayude A conseguirlo Pero vean De Quitando los juegos De por aquí Hemos conseguido Todas las frutas De hecho pueden ver Estos son unos cuantos De por ahí Pero hemos conseguido Todas 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 las frutas Y la verdad Que estuvo demasiado divertido De hecho pueden ver Este no se porque Tiene ese signo De admiración por ahí Pero si Los hemos conseguido Así que espero les haya gustado Díganme que tal les pareció el video Y sin más que decir Me despido Adiós